Vamos a hablar de otra cuestión que está pasando en el transporte público de León, pero esta de carácter muy distinto a la que hablábamos hace rato. Esta es literaria y Palmira Paramo, escritora y participante en el proyecto que han llamado Hay un mar en mi pecho, nos viene a platicar de qué se tratan estas intervenciones literarias en el CIT de León. Palmira, bienvenida. Sí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, Hay un mar en mi pecho es un proyecto, un microproyecto, podríamos decir, que consiste en intervenciones de escritas de mujeres en el transporte urbano. Este es, tenemos como antecedente ya el proyecto y libro Voces del Primer Vagón, que fue realizado en el 2011, en el cual invitamos a mujeres, tanto escritoras como algunas de... ¿Esto no se llevó a cabo? Se llevó a cabo aquí en Las Orugas. En Las Orugas. Ajá, las invitamos a que nos enviaran pequeños textos que se colocaron en el transporte, en cada uno de los paraderos de Las Orugas. Y, bueno, tuvimos muy buen resultado, fueron aproximadamente 32 mujeres. ¿Sacaban copias de los textos? No, ellas nos enviaron los textos y nosotros los imprimimos en unas lonas que estaban ahí en los paraderos. Entonces, esto... ¿Quiénes participaban como escritoras? Como escritoras, pues, estaban Cristina Rivera Garza, Rocío Cerón, como entre las que tenían una mayor trayectoria, escritoras nacionales. Pero también había mujeres que apenas incursionan un poco en las letras. Y también podemos decir su nombre. Sí, por supuesto. No nada más de las consagradas. Bueno, aquí cercanas, Liliana Ikiwa, Noemi Moreno, que son de Guanajuato, Paulina Mendoza. Tú no. Que eran también entre amigas. Yo también escribí un texto. No te omitas entonces. Sí, no, no. Entonces, en total éramos... ¿El texto es de lo que a ustedes les nacía hacer, escribir, o algo que tuviera que ver también con la cotidianidad de la gente que usa el transporte? El tema que tuvimos inicialmente fue las fronteras. Este proyecto lo desarrollamos a través de la Agencia Cultural Rizoma, que son un par de amigos más, Paulina Mendoza, Ángel Flores y yo. Y fueron quienes realizamos esta invitación. Y, bueno, obtuvimos buenos resultados. Hubo mujeres locales, nacionales, incluso extranjeras. En cuanto a buenos resultados, ¿te refieres a cómo reaccionaba la gente? ¿Qué les comentaba? Bueno, en primera instancia, a los textos que recibimos. Y después llevar a cabo las impresiones y colocarlas en estos espacios. El proyecto duró aproximadamente seis meses en los paraderos y la gente nos escribía. Entonces, esto fue como muy... Nadie vandalizaba las donas. Pues, había algunos rayones, ¿no? Pero esto normal... ¿Para usted es la intervención? Sí, sí, sí. Es parte del espacio urbano. Entonces, eso era bueno. Y finalmente hicimos un... Es de la fiesta, ¿te acuerdas? Sí. Y finalmente hicimos un libro. Ah, muy bien. Este se imprimió. Se llama Voces del Primer Vagón. Y ahora que ya pasaron algunos años, bueno, me reuní con otras personas para tomar este como base. Y dijimos, ahora vamos a leerlo, ¿no? Creo que nunca es trillado ni es suficiente el hacer lecturas en estos espacios. Yo creo que es más bien inédito. Sí. ¿No? Sí, claro. Más que trillado. Sí, sí. Entonces, dijimos, hay que retomar un poco esto, pero hay que darle un poco nuevas ideas, ¿no? ¿Ya empezaron? Revivir el proyecto. No, esta semana estamos trabajando aún en preparativos. Y el viernes es cuando vamos a tener una participación. ¿Y cómo va a ser la dinámica? ¿Ustedes abordan el transporte urbano como un usuario más? Ajá. ¿Y ahí se pueden abrir un libro y se pueden leer? Y vamos a hacer lecturas en voz alta. Sin avisar ni decir a guava. A ver cómo reacciona. A ver cómo reacciona. Y bueno, cabe mencionar que para esto hay un grupo de chicas. Como estos son puros escritos de mujeres. ¿Van a competir con los que cantan? Pues con todos. Sí, sí, sí. Con los canteristas. Bueno, y ya está con los policías y la seguridad del CID. Y con los apachurrones también. Del transporte. Y hay una asociación civil que se llama Victoria 10, que es de puras mujeres. Sí, pues conocemos. Y ahora nos estamos también. Bueno, no es de puras mujeres. Trabaja para la equidad de género. Pero creo que también participan hombres, ¿no? Sí, sí, es verdad. No nos excluye. Sí, sí, sí. Sí, pero tiene como esta misma orientación, ¿no? Como a exhibir o exaltar un poco el trabajo de mujeres. Así es. Bueno, por el tema de la inequidad, que es que hay que estar algo contra lo que hay que estar permanentemente en guardia y luchando, oye, y, bueno, pues se van a enfrentar a muchas cosas. El transporte público es un espacio, por ejemplo, de agresión a las mujeres, ¿no? ¿De qué van a hablar los textos que van a leer? ¿De qué van a hablar? Cada quien. Bueno, pues en primera instancia elegimos estos textos del libro de voces del primer vagón. ¿Los que ya utilizaron antes? Algunos. Es abrir el libro y vamos a sacar de ahí algunos textos. Y algunos otros fragmentos, cuentos, poesía de otras escritoras que se han como unido a este proyecto. Y, bueno, quisiera mencionar o quisiera leer el poema en el que nos basamos para este título. Por favor. Para este título. Como si estuviéramos en el vagón. No, no, no. Y aunque no fuera. Bueno, se llama, bueno, el proyecto es Hay un mar en mi pecho y fue tomado de un texto de Akiko Yosano y dice así. Hay un mar en mi pecho que incluso para mí es desconocido. En una de sus rocas se vienen a estrellar todos los barcos y son vanas mis lágrimas. Y bueno. Demasiado corto. Es muy corto, sí. Y digo, para que también podamos captar. Pero está hermoso. Sí, sí, es muy bueno. Y esta escritora, además, cabe mencionar, es una escritora japonesa que incursionó hace casi un siglo, tanto en el pacifismo como en el feminismo. Claro. En Japón las mujeres no tenían un gran protagonismo en muchas actividades. La literatura era una de ellas. Claro. Casi es un geiku, ¿no? Sí, sí. O probablemente, digo, no, desconozco las características del género. Bueno, y esto es muy teatral lo que van a hacer, no solo es literario, porque es plantarse y leer y, bueno, impactar un poco en la gente. Leer en voz alta es otra cosa, ¿no? Sí. ¿Van a tener algún tipo de registro? Sí, sí, sí. Alguien puede ver a otras personas que a lo mejor yo voy a estar detrás de cámaras, ahí nos estamos acomodando. Y, bueno, tenemos una segunda acción. Estamos imprimiendo stickers para que la gente pueda tener un texto, se lo lleve, lo lea y lo pegue donde más le guste. Y, además, hay otros stickers que tienen solamente las líneas para que se los puedan llevar y también, de alguna forma, buscamos que escriban, ¿no? Que escriban, que coloquen sus textos en algún lugar y que nos envíen la foto. Muy bien. Y es parte del documental. Ni anunciamos cuándo ni cómo, porque esto va a ser un poco... Pues, lo que sí es seguro es que este viernes a las 11.30 de la mañana vamos a estar por ahí muy cerca de San Jerónimo. Pero, bueno, donde les toque, ojalá puedan participar. ¿Por qué no vienes después y nos platicas cómo les ha ido cuando ya tengan un par de semanas con el experimento? Sí, claro que sí. Quizás empezando el año, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bueno, pues, muy bien por esta actividad. Muchas gracias. Hacen falta de intervenciones así en la ciudad. Y, bueno, pues, mucha suerte. Pero es un microesfuerzo, como tú dices. Ojalá más gente se contagie por esto. O no, dijiste otra cosa, un micro... Un microproyecto. Microproyecto, exacto. Pero, bueno, ojalá crezca. Muchísimas gracias. ¿Algo más? No, pues, muchas gracias a ustedes por el espacio. Otro poema. Pues, ahorita con esto. No, no vengo preparado. Gracias a Palmira Paramo, escritora e integrante de este proyecto. Al que han denominado Hay un mar en mi pecho. De lecturas literarias de mujeres en el sitio. Muchas gracias. Voy a los deportes donde hay noticias en el tema del juicio. Gracias. Gracias.